Ven hacia mi, voy a tapar de mi gran bailera Espera para gozar, bota de brisa en la tumba del mar La sirena viene hacia mí, voy a taparla en mi gran bailera Ay, te espera para gozar, bócame risa en el pan del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparle mi viento a liberar Ay, te espera para gozar, bócame risa en el pan del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparle mi viento a liberar Ay, te espera para gozar, bócame risa en el pan del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparle mi viento a liberar No esperas para pasar Mócrame triste, me tomame el mar